Chicos, quería mandar un grandísimo saludo para Nine, barra baja, el, barra baja, fucking amo. Muchísimas gracias compañero de corazón, muchas gracias por estar ahí tío, de verdad. Y te mando un grandísimo saludo para ti compañero, ya sé que se me ha olvidado anteriormente, pero de verdad, muchas gracias, muchas gracias por estar ahí. Me encanta la cámara tío, me encanta como gira esto tío, o sea, me encanta. Muchísimas gracias Nine, el, fucking amo, muchísimas gracias. Luego otro grandísimo saludo para MRGrayer88, luego otro grandísimo saludo para SKEXIII, o no sé cómo se dice, pero dice, todo va de putis, jajaja, siga así crack, like. Muchísimas gracias compañeros, de verdad ya sabéis, compartid el vídeo con nuestros amigos, like, favoritos chicos, eso ayudaría muchísimo, de verdad. Muchas gracias de corazón, aquí os tengo la patata, gracias y dentro vídeo cabronazos, vamos a comer. Hola chavales, ¿qué tal? Aquí estamos, un nuevo vídeo, aquí os traigo Call of Duty Advanced Warfare chicos, y bueno pues, este es el primer 2.0, no sé cómo saldrá la verdad que estoy un poquito nervioso. Bueno chicos, pues es un 2.0 que os traigo aquí nuevamente, ya he escuchado que el audio va bastante bien, ya sé que el gameplay es un, en compound, en dominio, es una partida bastante buena, es un 32-12, la verdad que está bastante genial, con la Valve 27, la Carbon, la verdad que está súper, súper genial, y bueno pues es un mapa, ya sabéis que es de los últimos mapas que ha salido en Playstation, bueno este mapa ya ha salido el mes anterior, ya que bueno Playstation tiene pues el retraso de un mes, pero no pasa nada chicos, no pasa nada porque, al que tengo aquí detrás al Black Ops 3, ya, el último siempre ríe mejor, ya lo sabéis muy bien chicos, y joder, estoy ilusionado de que me podáis ver, y bueno pues que a la vez pueda jugar, la verdad que aunque no esté en un Megalife, pero esto ya sabéis que es difícil porque llego a trabajar ahora, como podéis ver, vengo con, o sea, vengo así con el, con el este, pero me pongo bien, y ya sabéis chicos muchachos, que bueno pues esto es impresionante, la verdad que tengo muchísima ilusión, de, de hacer esto, o sea, siempre lo quise hacer al 2.0, pero nunca he podido hacerlo, y la verdad que estoy súper, súper nerviosa también, porque, y dices joder tío, pero si te has empezado con videoblogs haciendo retos, sí, pero es que joder, comenté una partida en 2.0, o sea, no sé dónde mirar, sino a la cámara o a la pantalla, porque estoy aquí con la Mega, bueno, estaba con la Mega Bal, aquí cogiendo la C, casi me matan, joder tío, o sea, es súper impresionante, y joder, 2.0 y mi poder música, y todo eso, o sea, va a ser súper, y además con el nuevo PC también, vamos, lo vamos a gozar chicos, o sea, de verdad, va a ser súper impresionante, aquí pues ya, como podéis hacer un poco de idea, como podéis ver aquí tengo los, los postes, luego tengo aquí más postes detrás de la pantalla, luego tengo también ahí un par de cositas detrás, bueno, ya cuando lleguemos a los 4.000 ya haré un pequeño setup, reconociendo un poquito lo que es la habitación, la verdad que eso, bueno, pues siempre se agradece bastante muchachos, bueno, vamos a comentar la partida, como podéis ver, vamos a por la bandera B, vamos a por la bandera B, tenemos un enemigo en la bandera B, con quien le lo cogemos a uno, le doblamos la esquina y nos mata, madre mía de mi vida chicos, cuando pasaba, porque vamos a por la bandera C, y aquí tenemos el raspón, lo matamos, uuuh, qué cacho de penetrar, acabamos de hacer, vamos a por la C, vamos a por la C, vamos a entrar a ver si conseguimos la C, mientras otro compañero nos cubre por delante, otro vamos por la parte izquierda, y nos metemos ahora, tenemos a acompañar cogiendo la C, mientras tanto nos matan por la derecha, arriba, arriba nada, se acaba de ir, no entramos en la C aún, dejamos que salgan por su raspón, de momento vamos por delante, vamos a por la A, que es donde están yendo todos los enemigos, pero parece ser que los enemigos están un poco perdidos muchachos, madre mía, lo siento mucho porque estoy súper nervioso, y tampoco puedo hablar muy fuerte, ¿vale?, porque son las 1 de la mañana, ¿vale?, y bueno, estoy un poquitín aquí que no puedo gritar, ni puedo hablar muy fuerte, pero bueno, no pasa nada chicos, ya lo entendréis, la verdad que ya sé que vuestro grandísimo apoyo siempre me da más ganas de salir para adelante y darlo todo, ¿vale?, muchachos, es un tiempo bastante largo, pero bueno, vamos a entretenernos con un poquito de música buena de fondo, ¡Uy, no te puedo seguirme! ¡Ay, que me matan! ¡Me matan! ¡Qué pena! Bueno muchachos, vamos a ver qué pasa por aquí, a ver si mi hermano puede bajar un poquito el volumen del televisor, que está por aquí jugando un poquito de FIFA, a ver si nos sacamos unos cuantos, es que en realidad en el FIFA, FIFA 15, estoy un poco viciado bastante, pero bueno, de todas formas no pasa nada, porque está bastante súper genia del juego, que tengo muchas ganas de FIFA 16, que también tendréis FIFA 16 en el canal, bueno, ya que estamos hablando de juegos, para el 2 de septiembre, bueno, sale el 1, tendré el 1, pero lo subiré lo más seguro que el 2 de septiembre, el 1 de septiembre tendremos Metal Gear Phantom Pain, ¿vale?, o sea, tenemos Metal Gear Phantom Pain, más el 1 de septiembre que vendrá también el PC, o sea, que madre mía, el 1 de septiembre va a haber muchas cosas, luego, pues para el 16 de septiembre tenemos FIFA 16, luego en octubre vendrá Rambo, Rambo 6H, que no creo que lo compre, pero bueno, lo descargaré para PC y lo jugaremos para PC y lo subiremos a ver, primeras impresiones y tal, esas cositas, ya sabéis que mientras se pueda aprovechar para descargar, pues mucho mejor, chicos, y ahora vamos a empezar la segunda parte del duelo por equipos, no, mentira, eso es dominio, chicos, es dominio en el nuevo mapa este de mierda, que no sé ni cómo coño se llama, y bueno, que estaba contado, luego en noviembre, en noviembre nos va a ir muchos más juegos, vendrá Karouti Black Ops 3, luego nos vendrá Fallout 4 también, madre mía, muchachos, que no vamos a parar, vamos, a lo mejor me compro el Asus Screen también el nuevo, no, 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 no sé, el Syndicate, puede ser, ¿cómo se llama? Syndicate, ¿no? El Syndicate, no sé, no sé, primero, bueno, de todas formas, pues iré a Madrid de Wix y probaré ahí los jueguitos a ver qué tal, y si me gusta el Asus Screen pues lo compraré, igual que Unity, el Unity pues tenía muchos bugs, pero me gustaba, y esperé un par de meses para poder luego comprarlo, la verdad que se agradece muchísimo, además de eso, bueno, ya sabéis que todos los Asus Screen los he jugado, he intentado subirlos, pero no, tiene mucha gracia porque mejor hacerlo en directo, ya que ahora pues tendremos un megaordenador, insisto, chicos, insisto, bueno, a ver si lo podéis ver, aquí está más o menos, ¿vale?, el ordenador, que lo tengo ya centradito, que algunas cosas pues al final lo cambiaré, lo más seguro que cambiaré, cambiaré de aquí, cambiaré el procesador a uno más potente, puede ser, la placa base lo cambiaré desde por una Asus, porque esta es una MSI, la verdad que no hace falta una placa base tan, tan, tan dura como la MSI, o la MSI, una memoria RAM puede que me compre, me quedaré con la G-Skill, eso, son buenas las G-Skill, en la gráfica pues creo que me quedaré con la, con la Sapphire R9 380 en intro dual, que está a 4, a 4 gigas, la verdad que es muy potente, pero creo que el procesador lo cambiaré, porque el procesador creo que tenía aquí la MDFX Series FX 8350 de 4 gigas, pero no sé si lo, no sé si también lo pongo más potente o más fuerte, porque ya que, ya que tengo, ya que tengo pensado evitar y hacer directos y todas esas cositas, bueno, no pasa nada chicos, vamos con la partida que me he despistado un montonazo, leyéndoos un poquito la carta de Papá Noel, como podéis ver estamos ganando 113 a 97, bueno, 115 ya, 97 chicos, y ahí entramos a uno y nos matamos, mierda, asistencia, no pasa nada muchachos, ya sabéis que en cuanto tenga tiempo de septiembre vamos a hacer live 2.0, y quiero recordaros muchachos que los vídeos de Black Ops, Black Ops 3, este será vuestro canal, vuestro canal de vuestro compañero, de vuestro amigo, ¿vale? del motherfucker, será vuestro canal oficial de todos los gameplays, que va a haber unos 2 o 3 gameplays al día, me da igual chicos si os cansáis o no, pero va a haber 2 o 3 gameplays de Black Ops 3 diarios en 2.0, o sea, vais a flipar en colores, o sea, no lo vais a creer, ¿vale? o sea, vais a decir, hostia tú que se nos ha vuelto loco, pero bueno, de hecho, sus tutores antiguos ya sabrán muy bien de sobra que, bueno, que yo antes, hace un par de años cuando empecé en esto, yo subía 4 o 5 vídeos al día y no podía parar, joder tío, me veo raro verlo en la cámara y ver comentando el gameplay, o sea, la verdad que es impresionante, bueno, muchachos, aquí hemos cogido una AK RIP del suelo, vamos a ver si nos sale un enemigo, hemos buscado un enemigo por la B, vamos a ver si cogemos un enemigo por la B, y lo tenemos enfrente, ¿qué pasa? ¿qué se nos va? ahí va, ahí va, ahí va, ¿dónde vas? cabrón, ahí, ahí, es que no puedo gritar, tío, es que, que me aguante, no puedo gritar, joder, vale, vamos a ver, chicos, entonces aquí, a ver, a ver, a ver, la torreta, enemigo, uff, por la espalda, qué asco, tío, de gente, bueno, ya estamos ahí, mega partida, o sea, mega partida, muchachos, esto es un 32-12, o sea, que esto no se hace todos los días, ¿vale, muchachos? y como puedo explicaros que la Val Carbon, la verdad que no tiene la diferencia, es muy buena arma, la verdad que la Carbon es muy buen pepino, y como podéis observar, vamos a ver si entramos en Raspamp de los enemigos, la verdad que nos están confiando la C, mientras tanto nosotros vamos por aquí, y de hecho también os quería, es que me vienen así flashbacks, y quería recordaros de que, madre mía, lo que han enseñado de los eSports de Black Ops 3, espero que el antoñito, que llegó a ser el noveno de España en el Cloudy Ghost, vuelva en Black Ops 3, ojalá, ojalá, ojalá que tenga las ganas y la motivación suficiente para poder llegar a ser mínimo, entre los 10 mejores de España, espero, espero, intentaré hacerlo, lo prometo chicos, ya que tengo mucho contenido muy bueno para todos vosotros, y como podéis observar chicos, que bueno, tengo muchísima ilusión además de todo eso, y nos marcamos la doble, nos marcamos la doble muchachos, la triple no, nos ha visto hace una del buitre, y toma, toma, sanitario para tu cuerpo, a ver si no da tiempo a sacarnos una mega racha enorme, y bueno, pues falta muy poquito del vídeo chicos, queda muy poco, porque la partida está a punto de acabar, en unos 15, 10 segundos, ya está, de verdad, muchísimas gracias chicos, like favoritos, suscribiros si no lo estáis, compartirlo con vuestros amigos, y de verdad chicos, no sé cómo agradecerlo, no sé cómo agradecerlo, de verdad, de verdad, agradezco muchísimo chicos, de corazón, se agradece mucho, de verdad, ya sabéis, me despido, muchas gracias, un saludo, y hasta la próxima, que nos vemos, en el próximo, mega vídeo, de Call of Duty, Advents, Wafaaam,